A ver, fíjate, Pablito. Nos enseñaron que el amor se demuestra a través de sacrificios. Nos enseñaron que debemos dejarnos al último, Luzma. ¿Tú crees? Nos enseñaron que eso debe estar mal y lo vamos a ver en Podcast Palabras. La creencia de esta mañana, ¿ustedes qué opinan? ¿Si cuido de mí, soy egoísta? Bueno, pues yo creo que es la creencia más importante que vamos a tocar en este podcast y es tanto para hombres como mujeres. A mí me duele tener tantos clientes hombres que se levantan temprano, se van a chambear, regresan, se duermen y así constantemente. Y el fin de semana están para estar con la familia y no cuidan de ellos. Yo veo mi caso, veo también el caso de muchas mujeres, donde primero los hijos y primero el marido y primero las necesidades de todo mundo, porque todos me necesitan. Creo que para poder tú darle a los demás, te tienes que dar a ti primero. Así de fácil. Uno no puede dar lo que no tiene adentro. Entonces, desde ahí, para tú poder estar mejor contigo y con los demás, pues tienes que empezar por ti y eso debería ser natural. Contigo primero. Si un hombre estudia una carrera y una mujer estudia una carrera, muchos años ni siquiera nos cuestionamos qué iba a pasar cuando tuviéramos un bebé. Y nosotros de pronto íbamos a tener que limitar esa pasión que pudiéramos tener con nuestro trabajo para empezar a darte hacia ahora a unos chiquitos. Y entonces, ¿quién se carga de que hay alimento? Y él, pues de alguna manera, viéndolo de fuera, pues siguió con su responsabilidad o pasión. Ojalá haya sido la pasión. Bueno, pero es que también hay éxitos al que estás buscando. O sea, ¿qué parte de tu vida personal y profesional estás tú queriendo equilibrar o tener? O sea, es decir, llegaste al éxito, al que querías tener, querías continuarlo, pero si quieres que tu vida personal crezca, pues también tienes que dedicarle tiempo a esto. Pero al principio arrancaste hablando de los hombres, como ellos también. Hay esta parte de presión en su espalda, que son los fuertes del hogar. Los proveedores. Los proveedores, que tienen esta sensación de sentir que ellos no gozan de sus privilegios. Es hombres y mujeres. Pero ¿sabes qué? Yo no creo en los mártires, ni en hombres ni en mujeres. Y lo digo con mucho respeto. Bueno, claro. Yo creo que somos co-creadores. Y hay algo que se llama punto de poder. Y punto de poder estamos todos muchas veces durante el día abajo y arriba. Punto de poder abajo es somos víctimas. La culpa es de los demás, niego mi realidad, no soy yo, son los otros. Y estar y ser co-creadores, lo que tú siempre dices, Luzma, es hacerme responsable, ser confiable y co-crear mi propia vida. Entonces, es un gran momento, si nos estás escuchando, si eres hombre o mujer, para pausar y decir, ¿me estoy cuidando lo suficiente? ¿Estoy realmente haciendo todo lo que está a mi alcance para cuidar de mí? Cuido de mí a nivel salud, cuido de mí a nivel amistades, cuido de mí a nivel hobbies. ¿En qué estás carente en tu vida? Para que cuando tu vida se transforme y los niños crezcan, hablando de las mujeres, pues puedas sostenerte de esta vida que tú misma te construiste. Siéntate, cierra los ojos, respira y cuestiona. ¿Estás siendo realmente feliz? Y empezando por tu salud mental. El tema de salud mental ahorita es una prioridad, siempre lo ha sido, pero ahora, más que nunca, con todo lo que estamos viviendo, es importantísimo revisar qué estás sintiendo, pero en dónde estás realmente, cuáles son tus pensamientos sobre ti todo el día, para también darte lo que te mereces, sin la culpa de decir, me estoy dando más a mí que a mi familia que a los demás. Pero no nos atrevemos a pedir lo que necesitamos y creo que de ahí parte esta reflexión de tú, ¿pides cuando necesitas un tiempo fuera? ¿Pides cuando necesitas me voy, hago una pausa, necesito ver a mis amigas? Se vale, se vale y no hay que esperarnos hasta que ya tronó la bomba. Y la que truena eres tú. Y es carísimo que tú truenes porque evidentemente eres muy importante para tu familia y los tuyos. Por amor a ellos, hay que cuidarnos. No te tendría por qué generar culpa el darte algo a ti que te hace feliz, que te hace bien, el decir tiempo fuera. Sí, y si nos genera culpa, hay que empezar a cuestionar esas creencias de por qué nos está generando culpa. Para poder tener la mejor versión de mí, yo necesito tiempo para mí. Eso es lo que les decía el otro día de esta parte donde creo que aquí nos encontramos en pareja, aquí como en el centro, nos encontramos. Pero esta parte, esta individualidad, me parece que hay que mantenerla. Creo que los tres estamos de acuerdo en que no es que seas egoísta el cuidar de ti. Pero te queremos y queremos que quede claro para ti, no para nosotros. Y lo primero es soltar la culpa. Está bien cuidar de ti. Y porque amas a los demás, cuidas de ti. Y porque lo más importante en esta vida eres tú, cuidas de ti. La segunda herramienta, y siempre lo platicamos aquí o hace ratito, decíamos, es gozar el placer. El placer sexual, sí, señores. Pero también el placer de una buena chela. El placer de ver el sol. El placer de ir a un retiro sola. ¿Por qué? Porque ahorita lo necesito. ¿Cuántas veces es tan difícil llegar con tu pareja y decirle, te amo con todo mi corazón, a los niños también, pero qué crees? Necesito tiempo afuera. Sí, el placer de estar contigo. Enamórate de ti. O sea, ten una vida donde te enamores de ti. Y la otra es, no hay hombres ni mujeres que si son felices hacen daño a los demás. Poderosísimas. Entonces, hay que hacernos hombres y mujeres felices. Yo me dedico a ayudar a las personas a ser más exitosas y más plenas. ¿Y sabes qué es lo primero en lo que trabajamos? Aprender a creer en ti. Porque cuando crees en ti, puedes ser más exitoso y más pleno. Y para creer en ti, tienes que cuidar de ti. Porque es la mejor manera de saber que te amas. Y solamente te amas cuando aprendiste a aceptarte como eres. Cuestiónate si te estás dando ese amor que estás pidiendo afuera. Porque luego estamos ávidos de que afuera nos den lo que nos está haciendo tanta falta adentro. Pero si te lo empiezas a dar tú, a ti mismo, ahí estás. Estás pleno, con manos llenas y listo para dar. El único responsable de tu felicidad eres tú. Exacto. Y una buena manera es leer este libro. Mañanas milagrosas. Aprende a cuidar de ti.